Este es un breve de La Vega Noticias. La presidenta de la Cruz Roja en La Vega, señora Dargisa de Gamundi, reveló que ante la actual temporada de huracanes, esa institución no cuenta con los recursos necesarios para asistir a posibles afectados. No obstante, cuenta con el recurso humano. Nosotros tenemos más o menos lo primordial, como te digo, que son los voluntarios y las ambulancias que están en buenas condiciones. Y algunos utensilios, vamos a decir, de lo que se dice en caso de desastre, pero como estamos reforzados por la defensa civil y los bomberos que pertenecemos a la Cruz. De otra parte, dio a conocer que el alcalde local, Alexis Pérez, se comprometió a remozar esa oficina tras ocurrir un incendio el pasado mes de febrero, pero que solo cumplió con una parte y las demás la dejó esperando. El señor alcalde que nos prometió que nos iba a remozar el edificio, de hecho, nos pintó, nos puso cinco abanicos, nos quedamos esperando el mobiliario, el cuarto no ha llegado. Estableció que todo lo que han hecho es gracias a las contribuciones que proceden de las tipificaciones, o sea, con recursos propios. Orlando Alarmas presentó... Este fue un breve de La Vega Noticias.